Ay, nos perdonan las fallas que hubo hoy en el Trobar, pero ya las arreglamos y vamos a disfrutar. Aquí en Paracopás, saludo desde esta alcoba, donde te tomas un cuaro con puro sabor de troba. Y muchas gracias, Don Aldo, por su hermosa invitación. No sé si es un pategrillo o si esto es un chicharrón. Despóndame usted, David, que tiene más experiencia si los daños que hubo hoy fueron por la competencia. O en la tecnología o su falta de billete, pero para mí mejor nos vamos hasta las siete. Pero espere un momentico, al del pelo no lo tome, porque la tecnología a cualquier viejo lo come. Hombre, la culpa no es mía, lo que pasó en el Trobar, hasta el más experimentado sí le podría pasar. Quizás al bar le incomoda todo el arte que innova, esto es para escuchar plancha y no para escuchar la droga. Pero relajado alto, si pasó ese servicio, hasta el mismo obedrez se le cayó un edificio. Bueno, señores, muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Vamos a ver quiénes están conectados después de este inicio de programa tan accidentado que tuvimos hoy. Primero les cuento rápidamente. A ver, vamos a actualizarnos por aquí. ¿Cuál es el video que está saliendo al aire? Este. Por aquí veo a Cata. Bueno, les voy a agradecer de entrada si ustedes nos ayudan compartiendo la transmisión para que la gente que no alcanzó a que el programa arrancara a las cuatro se da cuenta que ya solucionamos los problemas. Lo que pasó fue que cuando le di a iniciar transmisión, inmediatamente el programa me sacó un error diciendo que había que actualizar un driver. Entonces, actualizamos el equipo, actualizamos el programa y bueno, eso nos llevó un ratico. De hecho, en este momento, estoy viendo aquí, bueno, ya salieron los comentarios. A ver, ¿quiénes están por aquí? Fran Vélez, Andrés Ortiz, Henry López, buenas tardes. Saludos desde Armenia, Alejo Pareja. García Morales, nos saluda Henry López, reportando sintonía. Les agradecemos si nos van contando cómo está saliendo el audio porque, pues, con los inconvenientes que hemos tenido... A ver, yo lo chequeo por aquí cómo está este. Bueno, parece que todo está saliendo perfecto. Igual ustedes por aquí nos van reportando cómo va saliendo. Les reitero, si por favor nos ayudan a compartir hoy especialmente la transmisión para la gente que, pues, como el programa usualmente empieza a las 4, se da cuenta que ya estamos al aire. Entonces, se los agradezco en el alma, señores. A ver, yo voy a compartir por aquí, que ya empezó el trobar. Déjenme un segundito. A ver, vamos a pegar esto aquí. Mientras tanto, voy a ir saludando a los invitados de hoy. Hernán David Carvajal Lopera, ¿cierto? Sí, señor. Me acordé del segundo apellido suyo. Usted ya sabe por qué, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué, por qué? Buenas tardes y bienvenido. Agradezco en el... Buenas tardes, David. Salude por favor. Buenas tardes, Saldo. Buenas tardes, Chicharrón. Y buenas tardes a todos los trovadores y amantes de la troba que están conectados. Hace ya varios meses al trobar todos los martes a las 4 de la tarde. Pero hoy, bueno, alguna falla técnica y... Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, que es lo importante. El lugar muy bonito. Un sitio muy especial, muy bien ubicado sobre todo. Ahorita les voy a mostrar la vista, la panorámica que hay desde aquí. Por no tomarse una cervecita aquí, viendo pasar carros en la 80. Va a ser una cosa maravillosa, ¿sí o no, Chicharrón? Bastante, Aldo. Salude, pues, Chicharrón. ¿Qué más? Bueno, buenas tardes a Aldo. Gracias por la invitación, a David y a todos los amantes de la troba y trovadores que nos están viendo en ese momento. Sí. Bueno, como les dije ahorita en la presentación del video, la idea inicialmente fundamental de este programa era contarles de un nuevo espacio que se abre para la troba, que se llama el Miércoles de la Troba, ¿cierto? Bueno, que empezó hace una semana, el Miércoles, y mañana va a tener su segunda versión. Y que a propósito, en la primera jornada del Miércoles de la Troba, el rey fue de lujo. Empezaron con pie derecho. Cuéntenle a los televidentes, ¿quién, o a los internautas televidentes, quién se ganó el primer Miércoles de la Troba? Bueno, el rey hace ocho días fue Leonardo Cuervo. Ah, casi nadie. Un trobador que no ha trovado este año en ningún festival y hoy no ha trovado a Parapapás. Sí, no ha trovado a Parapapás. Fue un buen amigo de Chicharrón. Sí. Y el segundo puesto fue Gachinazo. Oiga, otro. Fue un trobador. Sí, Torino fue el tercero. Sí. Y esa fue como la ronda del Diablo que tuvimos hace ocho días. Y esperamos que cada ocho días sean muchas rondas del Diablo muy buenas como la de hace ocho días. Y esa es la idea del Festival Aldo, como que volver, como que hacer que los trovadores que iban ante a los viernes del trovador y a los miércoles que los hacía anteriormente Cacao, que eran de mucho nivel y que vuelvan a... y que esos referentes vuelvan otra vez a esos espacios para que sean como una inspiración para las nuevas generaciones, para que lo sigan viendo a mí. Porque, pues, particularmente a mí me tocó. Sí. Cuando yo estaba comenzando en la troba, yo me acuerdo que yo iba a la estrella y al viernes del trovador y uno se enfrentaba con esos mares tantesos y uno decía que qué bacán uno tenerlos ahí de referente, cerquita, y uno al... puede competir, pero al momento está aprendiendo también. Claro, claro. Y allá ese miércoles del trovador de la estrella salió... Allá fue donde se empezó a foguear Juan Pablo Martínez, que fue el que se ganó la moto. El Cuervo también. El Cuervo también se ganó moto. No, no, el Cuervo también se empezó a foguear allá. Pero, ¿cuántas motos se entregaron allá? No, solo una. Pues, el primer año entregaron una y ya los otros años sí eran diferentes miércoles que fueron así. Pero de ese miércoles también salió Leonardo Cuervo. Sí. Que era incluso de la estrella. El difunto Beethoven también se empezó a mostrar en el miércoles de la troba de cacao. Sí. Complementando lo que dice Chicharrón, más también que un espacio para los trovadores, también queremos que sea un espacio para los amantes de la troba. Sí. Esas personas que no tienen la oportunidad de ver un festival de la troba más que pronto una feria de flores o un festival nacional. No, que digan, hombre, Aldo, por ejemplo, que usted le diga a su mujer, en vez de ir a cine, vamos a escuchar troba. Claro. Entonces, también hacemos la invitación a aquellos, al público en sí, amante de la troba, a que venga a disfrutar de una cervecita, de un tinto, de un cóctel o lo que se quiera tomar y disfrutar de la troba como algo cultural. ¿Y usted cuántas motos o cuántas motos se van a repartir en el miércoles de la troba? Porque en la publicidad dice que hay premiación muy buena. Muy buena pregunta. Chicharrón la puede responder. A ver, en estos momentos lo que queremos, primero que todo, es dejar, es iniciar, ¿cierto? No queremos hacer una final para dejarla para dentro de un año, sino terminarla en diciembre, o sea que tendríamos casi dos meses y medio. Entonces, queremos motivar a los trovadores, primero, con un buen sitio, un excelente sonido y va a haber premiación durante todos los miércoles, ¿cierto? Va a haber premiación durante todos los miércoles, tanto del bar para papás como de los comerciantes que se van a ir vinculando. Y a final de año, que es el próximo 18 de diciembre, la final, va a haber una, digamos, un gran premio. Pero estamos en eso, estamos empezando primero, mirando cómo va a ser la acogida, tanto de los trovadores como el público. Y ya Chicharrón, que es el gerente encargado de los miércoles de la trova, pues nos dirá de qué modelo va a ser el carro. No, no, la idea más que todo, al comenzando, es como lo dice David, es como, por eso invito al gremio y a todos los trovadores a que hagamos que el evento coja fuerza, que coja la misma fuerza que anteriormente se cogía allá en el miércoles de la trova. Y yo sé que el evento va a coger mucha fuerza y ahí en diciembre, el 18 de diciembre, sí vamos a hacer una gran final como lo hacían en los años anteriores, entregando el buen premio. Hay una cosa muy importante también, es que queremos, por ejemplo, el festival de la trova inicia a las 8 de la noche, el miércoles de la trova inicia a las 8 y termina a tipo 11 de la noche. Estamos muy cerca al metro, a la estación Floresta, estamos muy cerca a San Juan, que es también una ruta de buses, estamos sobre todo a la 80, o sea, el sistema de transporte es muy bueno, pero por decir algo, entendemos que el metro lo cierran a las 11, entonces la gente que quiera coger el metro lo puede hacer. Pero después de las 11, para papás está abierto hasta las 2 de la mañana, vamos a hacer una especie de concurso de talentos. Entonces, los trovadores, yo por ejemplo, a nivel personal, pues canto, también hago humor, Aldo hace humor, entonces habrán el trovador que quiera hacer poesía, que quiera hacer karaoke, vamos a hacer un concurso de talentos ya para los que se quieran quedar. Un remate, o sea, un remate del festival, me parece fantástico, porque los trovadores normalmente tenemos esa chispa, o para cantar, o para contar chistes, y es muy importante, porque esto finalmente es como un ensayadero que le llamamos nosotros. Un ensayadero. Un ensayadero con seriedad, ¿no? Y yo no sé si a usted le ha pasado, Aldo, pero los que hacemos otra cosa dentro de la trova, o sea, tenemos, o sea, queremos que el trovador en sí nos juzgue. O sea, son los mismos colegas a los que queremos mostrar el trabajo. Qué bueno. Entonces, este es el espacio, este es el escenario, ahorita hacemos un paneo en general, es un sitio para 300 personas, donde hay un escenario, donde hay un excelente sonido, y una excelente vista, pues, para toda la gente que quiera venir. La noticia es muy buena. Y como Aldo lo dice, esos espacios se dan más que todo para que el trovador se foguee. Sí, sí, sí. Entonces yo le hago la invitación a los trovadores que no esperen al último, si se han apretado en un festival nacional, de foguearse al último. Entonces ustedes quieren volver muy tesos trovando, porque se ha demostrado que hay trovadores de muy alto nivel, no tanto aquí en Antioquia, sino como en otros países, son porque son personas que se mantienen trovando, en mucho de fogueando cementarimas, trovando, trovando. Entonces la mente con un mecanismo y una velocidad y una interpretación de versos tremenda. Hay una frase que un músico me dijo cuando yo estaba empezando a cantar, y que me caló mucho, y es, un músico bueno era un músico malo que ensayó mucho. Oh, qué bonito. Nadie nace aprendido. Realmente la práctica hace al maestro. Sí, totalmente. Así que lo que dice Chisarón es muy válido. No se hace un trovador el último mes antes del festival de Feria de Flores. No, es la práctica. Realmente uno cuando deja de trovador siente inmediatamente la falta de ritmo de competencia. Claro. Vea, yo dejé de trovador desde el 2012 hasta el 2016, 2017, y cuando me pare en el escenario, hermano, de hecho a mí el año pasado me fue muy mal en los festivales de la Feria de las Flores, me fue muy mal. Del Orquídea Oro me sacaron en los seis, me fue muy mal en los festivales donde participé, y solamente este año siento que volví a coger un poquito el ritmo porque estuve ensayando mucho en Astrocoli, bueno. Entonces, fundamental, fundamental que vengan a ensayar aquí. Venga, igual vamos a estar hablando de esto toda la tarde, para que no agotemos el tema y para que le demos un poquito de variedad, les voy a dar una pregunta en punta para que la respondamos en el siguiente bloque, y es, ¿qué trovadores pueden participar? O sea, si ya tiene que ser un trovador con experiencia o si puede ser una persona que se inicia en la trova. Bueno, entonces, brevemente voy a saludar a Rasputín, que nos saluda desde Nueva Zelanda. Rasputín vivía aquí en Belén y hace mucho tiempo se fue para Nueva Zelanda. Cuando digo aquí en Belén, como nos ve tanta gente del mundo, es un barrio de Medellín, pero bueno, por ahí lo viaje poquito y está muy bien. Un saludo a Rasputín. Nos dice, un abrazo fuerte desde Nueva Zelanda y gracias por estas excelentes transmisiones que nos hacen sentir más cerca del gremio de los festivales. La Garrapatica García también está por ahí, César Augusto nos saluda, Cata nos dice que es muy recomendado el sitio, digo Cata Arboleda. A veces yo cometo ese error porque como me siento tan en familia, pero voy a tratar de seguir contextualizando mejor. Cata Arboleda, el loco también, nos dice que hay que venir a rapear. Hermilson Álvarez, buenas tardes para todos. Y nos saluda Alexander Cuervo desde El Carmen. También se acaba de unir Libardo Ocampo. Les quiero pedir hoy el favor, más que nunca muchachos, que por favor nos ayuden a compartir la transmisión porque empezamos muy tarde debido a un problema técnico, entonces para que la gente que de pronto creyó a las 4, que no iba a haber programa, sepa que estamos al aire y no se pierda el programa en vivo que es muy bacano y pueda participar. Igual, para el final del programa vamos a hacer mini festival de la trova. Esta es noticia de última hora. Para el final del programa, mini festival de la trova, vamos a rifar un regalito de aquí de Parapapás, que ahorita les vamos a decir qué es para que esperen ahí. Vamos a empezar entonces a pasar los videos que tenemos. Vamos con la trova de oro. Esta trova de oro se la dijo Miguel Ángel Zuluaga el Descachado, se la dijo a Pucheros en el Rey de Reyes del año 1996. Como ustedes saben, la trova de oro es una muy buena respuesta de un trovador al otro porque con eso queremos fomentar e inculcar que el arte de la trova se basa en el diálogo y las buenas respuestas, en la conversación entre los dos trovadores. Entonces Pucheros le hizo una pregunta a Miguel Ángel y Miguel Ángel le respondió algo muy, muy bueno a Pucheros. Vamos a ver entonces la trova de oro con el patrocinio de Parapapás. Si la encuentro, aquí está. Hay un momento definitivo en una tanda de trovas y es cuando un trovador le hace una pregunta directa al otro. Si la respuesta es genial, ese trovador habrá ganado la tanda. Pero si no logra responder, está en graves apuros. Pero Miguel Ángel Zuluaga le dio una respuesta a una pregunta directa de Pucheros en esta tanda que merece estar en la trova de oro. Voy a hacerte una pregunta, respóndemela Miguel. Decí si es que estás de afán que ya agarraste el carriel. No es que tenga afán Pucheros, te lo aclaro bien sabroso. Es que te me acercas mucho y ya me tenés nervioso. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse. Ahí estaba pues la trova de oro. Normalmente el invitado aquí fue a decir las trovas de oro es Pucheros, pero en esta ocasión se la dijeron a él. Excelente, excelente trova y eso es lo que uno valora de esos festivales, Aldo, respetando los festivales de ahora. Pero yo que tuve la oportunidad de, bueno, de iniciar muy joven desde 1988, llegábamos a los festivales era sin nada que decir, en blanco. O sea, lo que saliera realmente a improvisar. Entonces, es muy valioso esta calidad de trova, de trovadores que salen con un chispazo en el momento. Por ejemplo, ¿para usted qué es más importante? ¿Una buena respuesta o una buena pregunta? No, la respuesta. Porque incluso en muchos casos la pregunta puede ir preparada. O sea, un Thor puede ir preparado a preguntarle algo al otro y llevar preparada la conclusión, contrapregunta. O sea, por ejemplo, yo podría en un festival, si me toca con chicharrón, preguntarle que por qué le dicen chicharrón. Yo voy a asumir que él me diga, que él me vaya a responder que es que porque soy muy gustoso, porque soy muy rico, porque tal. Y yo ya tengo la otra para, entonces, es mucho más valiosa la respuesta. En el jurado, y eso lo hablábamos en el conversatorio de jurados que hicimos hace poquito en Astrocol, jurado tiene que estar muy empapado de la trova para darse cuenta de todos esos detalles. Difícilmente una persona que nunca haya ido a un festival de la trova se va a pillar esos detalles. En cambio, un jurado que lleve 20, 30 años calificando a trova, ya los ha visto muchos años, ya mucho se conocen las mañas de los trovadores. Normalmente las buenas respuestas llevan frases o llevan refranes. ¿Cómo saber que no es un cajón una frase que uno ya la ha escuchado, pero que en su momento sonó como trova improvisada? Es que eso nos lo recalcaba mucho Silvia Echeverry en el conversatorio de jurados, el contexto. Es que el contexto a usted le da todo, o sea, a usted el contexto, el estar ahí mirando cómo empezó el diálogo. Fácilmente usted ve cuando un trovador quiere introducir un tema en una tanda, ¿cierto? Exactamente. Empezar a hablar, empecemos a hablar de la música de plancha, o empecemos a hablar de política. En cambio, también fácilmente usted se da cuenta cuando el tema fluye ahí, fluye como en ese momento. Entonces, por eso es que el jurado, yo insisto en eso, o sea, y es una, y creo que fue una de las grandes conclusiones que quedó el conversatorio de jurados, y es que realmente la profesión de jurado hay que dignificarla más. Ahí tenemos una persona que se conecta mucho desde España, pero desde las islas, desde Canarias, ¿no será? Canarias, Canarias. ¿Cómo se llama él? Muchachos, vea, cuando yo me olvide el nombre de ustedes aquí, no lo tomen a mano, no tomen personal, sino que es que yo tengo serios problemas de memoria. La Lerdera y Rodríguez. La Lerdera y no. No, que es colombiano y trabaja allá en España. ¿Qué calificó el Mundial de la Trova? Calificó el Mundial de la Trova con Adrián Pará y con Jairo Pérez. Me acuerdo el nombre de todos, menos del de él. ¿El Calificó el Mundial de la Trova con quién? Con Adrián Pará y con Jairo Pérez. Es como, llama este hermano, estará conectado y me va a... A ver, yo mismo lo tengo en el celular. No, no, no. Esa persona que enseguida les voy a decir quién es porque seguramente él me va a decir o alguien me va a recordar quién es, se prepara para ser jurado de Trova. Él siempre ha dicho, no me interesa ser trovador, pero estudia, estudia los textos de Alexis Díaz, viene a la Feria de las Flores exclusivamente al Festival de la Trova, desde España. Excelente. Pero o a calificar o a ver el festival. También Álvaro... Álvaro... Eso es lo que llamaríamos... Álvaro Castrillón. Eso es lo que llamaríamos en años anteriores un socio honorario de Astrocol. Podría ser. Podría decir algo. Álvaro Castrillón, que le gusta la Trova, pero no Trova. Álvaro Castrillón, que es una persona que estuvo vinculada aquí al Trovar, que era el contador, que lo estuvimos recomendando mucho para las declaraciones de renta. También es un gran fanático de la Trova, que nos ha manifestado abiertamente que quiere ser jurado de la Trova. O sea, que le gusta, le gusta, tienen vocación para eso. Así como Weimar Roldán, por ejemplo, el árbitro de fútbol, dijo, no, yo no. O sea, me gustaba el fútbol, pero no quería ser futbolista, yo quería ser árbitro. Entonces, la profesión de jurado hay que dignificarla. Claro. Hay que reconocerle a la gente que lleva años estudiando y esto, porque cuando vos pones en el jurado una persona que no ha ido a ningún festival, le estás diciendo, ve, vos llevabas 20 años en la Trova, pero esta persona está en igualdad de condiciones a vos. Eso no puede ser verdad. Pero, perdón, Chicharrón, bueno, qué pena tomar el tema de los jurados, pero ¿realmente usted cree que muchos años en una mesa del jurado hacen un jurado bueno? A ver, el hecho, ojo, el hecho de que haya calvicado toda la vida no lo hace bueno, pero el no haber estado en los festivales sí es una carencia muy grande, ¿cierto? ¿Cómo pasa lo mismo? Así haya sido trovador. El hecho de haber sido trovador hace 30 años no le garantiza que sea un trovador bueno, pero la experiencia sí es importante, ¿cierto? Lo que pasa es que nunca hubo un ranking o nunca hubo una regla de jurado. Yo diría que para... Esa es donde uno dice que lo hace mejor que otro. Para una persona ser buen jurado tiene que estar muy actualizado con la trova, porque hay, por ejemplo, hay jurados que yo he visto que se les pasa cajones, o no es culpa de ellos porque ellos no estuvieron, por ejemplo, en tal festival o no vieron tal festival y vino un trovador y le hizo un cajón y se les pasó, porque no estuvo actualizado en las trovas que estaba viendo. Entonces yo diría que si alguien quiere ser jurado, tiene que estar muy actualizado. Edgar Martínez, se llama Edgar Martínez. Ah, Edgar, Edgar, no hay problema, él es amigo mío, muy amigo mío. ¿Cómo le parece amigo él y tampoco es amigo mío? No, no, es que no me acordaba bien, pues claro, él es el espacio muy joven, claro. Es como, es esta como un personaje que, como él no ve el programa, puedo hablar de él, que lo molestamos mucho porque cuando hablábamos, por ejemplo, de, hombre, Álvaro Uribe. Uribe, Uribe es amiguito mío, se mañó ese amiguito mío, mío. Hombre, estaba hablando de, hombre, no, estuvimos ahí con el doctor Hernán Peláez, el nancito, el nancito es amiguito mío. Los que lo conocen saben de quién estoy hablando. Hablando de amigos se me ocurre una pregunta con el tema de los jurados. Pero, pues, otra pregunta, sé que el que pregunta soy yo, David. Ah, no, pero una inquietud, ¿usted cree que para uno como trovador es más ventaja que le califique un amigo o un enemigo? O, pues, o alguien que no... No, obviamente, sí, es más ventaja que sí. Es más ventaja que sí. Pero es que, a ver, es que estamos hablando de cosas que no deberían ser, ¿cierto? Sí, pero... A ver, no, no, pero yo creo que eso es indiferente, hombre. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de Juan Gonzalo Benítez y me eliminó en el Orquídea de Oro hace un año, en los seis, y en esta Orquídea me dejó de segundo. Soy muy amigo de... Pues, es que, casi todos soy muy amigo, y esos me han puesto a ganar y me han puesto a perder. Pero... Yo creo que es que en el deber ser está en que un buen jurado también debe ser una persona supremamente cuánime, ¿cierto? No, sí. Y que el hecho de la amistad hay que sacarlo de la ecuación. Sí, pero vos se pones... A ver, por ejemplo, un jurado tiene a... En un empate a un trovador con el que no la lleva y a un amigo, y yo sé qué va a pasar a la misma. No, pero eso es una posición muy inmadura, creo yo, porque... Yo sí me he dado cuenta de jurados que pasan trovadores, que no son tan amigos, solo por hacerle creer, ve que es que no somos tan enemigos. O sea, es como una manera de demostrar afecto en el escenario. No, no, pues estamos hablando de especulaciones, pues, de un poquito el folclore y la especulación, pero yo creo que no, o sea, hay que marcar las cosas, las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues, ese tipo de cosas no pueden pasar. O sea, eso sencillamente... Y si un jurado cae en eso, en el gremio debería, pues, no darse cuenta y el organizador y darle una sanción moral. O sea, no vuelve a calificar trova. Así como dice el amigo de nosotros, no trova. No trova. No trova. Mira, no trova. A ver, hombre, vamos a conversar aquí, ¿quién nos está saludando por aquí en el Facebook Live? Nos saluda Sonzón, José Antonio Cardona. ¿Qué más? Cacao, que se acabó de ir de aquí, ustedes están hablando con él. No sé si tienen alguna primicia para... Sonzones teó, teó. Henry López, Aldo, ¿al fin van a cambiar el horario? No, Henry, por ahora no. Acogimos las protestas de nuestros amigos de Europa y por ahora el programa sigue a las cuatro de la tarde, además porque yo soy muy malo para trasnochar. Vamos a ver quién más. Ronald Villalba. Me alegra ver que además de Aldo, que le está aportando tanto a la trova, ahora David Carvajal también hace su gran aporte a nuestra cultura con los miércoles de la trova. ¡Qué gran generación! No desfallezcan. Bueno, muchas gracias. A ver, a ver... En el Orquídea de Oro de este año, el orejón te hizo recordar que lo eliminaste en un festival del año pasado, me dice César Augusto. Sí, por ahí me sacó una facturita del pasado. Saludos a David, Aldo y Chicha, tiempo sin verlos. Santiago Ángel también se conecta a esta hora. Bueno, entonces, les había dejado yo una pregunta, mientras yo le voy a pedir aquí a nuestra asistente personal si por favor me... no hay que lavarlo, me da mucha vergüenza solamente sacarle el ripio para que hagamos aquí café trovador para todos. Les dejé una pregunta, si pueden ir a participar cualquier persona o... Bueno, queremos dejar claro que el miércoles del trovador, pues, o sea, la trova como tal no la inventamos nosotros y los días no los inventó nadie, es cierto. Queremos simplemente hacer un aporte a la trova y ya está comprobado que los trovadores, pues, queremos más trovador que hacer otra cosa. O sea, si podemos venir un miércoles a trovar, venimos un miércoles o un lunes o un martes. Digamos que el día es lo de menos. Chicharrón fue el de la idea de hacer el miércoles del trovador en Parapapás y de él apersonarse, de organizarlo, de todo lo que conlleva, tanto jurados, presentadores, de organizar los trovadores. En el caso mío, pues, aprobé la idea porque soy trovador, porque soy un gomoso, porque me encanta. Sobre todo, más que lo que decía ahora, más que el espacio para los trovadores, es el espacio para los amantes de la trova. Sí. Entonces, en cuestión de trovadores, ¿quiénes pueden participar? Sí, esa es la pregunta. A ver, la pregunta, la respuesta se la voy a dar en general y la desglosamos. Sí. Los primeros 20 trovadores que vengan. Ah, bueno, ¿y a qué hora? Porque no falta el que llega para acá desde las 3 de la tarde a hacer vida. Bienvenido, Parapapás lo harán a las 4 de la tarde. O sea, el que llegue desde las 4... Oiga, muy buena esa idea. Porque ahorita cuando vamos a hacer el concurso para rifar el regalito que nos va a dar para papás, para ustedes, lo vamos a hacer igual. No vamos a aceptar sino las primeras 4 trovas que manden, porque yo le he insistido mucho a la gente con este festival virtual de la trova que estamos haciendo, que vamos a privilegiar al primero que la mande. O sea, la idea es que yo le diga, vea, hágale una trova a... a qué sé yo, al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. La idea es que usted coja el celular, Tim, y arranque. Una trova a Donald Trump, una persona maluca, que dicen las malas lenguas, que él se pone peluca, y taque, y la manden. Lo que yo quiero es improvisación neta, no que yo le diga una trova para Donald Trump y usted empiece. Donald Trump, entonces Donald Trump rima con él. No, no, eso no es lo que queremos. Entonces, ahorita cuando hagamos el concurso, para seguir con esa idea de que los primeros que lleguen son los que van a participar el miércoles de la trova, ahorita cuando hagamos el concurso, apenas las 4 primeras trovas que lleguen, esas van a participar por el regalito de Parapapás que ahorita les vamos a decir cuál es. Entonces, los primeros 20 que lleguen tienen el cupo garantizado. Los primeros 20 que lleguen tienen el cupo, ahora, más que una pregunta, una inquietud. ¿Quién es trovador y quién no? Hay muchos trovadores en formación que de pronto no se atreven a estar con rivales, pues ya de mucha experiencia. No sé, ya chicharrón, le dejo ese inquietud a chicharrón. Si hay un trovador que nunca ha trovado y que de pronto hace unas trovitas en la casa y quiere venir a participar, ¿será que puede participar? ¿O hay unos niveles? ¿Va a poner usted...? Yo digo que la responsabilidad recae en cada persona que lo quiera hacer, en cada trovador que quiera hacer. Si yo me monto una tarima es porque yo sé que yo sé hacer, porque yo sé trovar y me puedo defender. Que yo tengo las herramientas suficientes para defenderme trovando. Para hacer un tema impuesto, un pie forzado, un tema libre. Entonces, ahí le dejo la inquietud al que quiera venir a inscribirse. Pero, claro, todos son bienvenidos para los que quieran venir, para los amantes de la trovador. Y además, yo creo que como esto es apenas el segundo miércoles, esto como todo en la vida se va a ir puliendo y moldeando en el camino. Porque, por ejemplo, si empiezan a llegar 50 trovadores, entonces van a tener que hacer un selectivo, digamos, más tempranito para hallar el plato fuerte de la noche, ¿cierto? Pero eso es la medida en que esto vaya cogiendo fuerza. Yo quiero aprovechar, gracias Adaldo, para hacer la publicidad. Esto es un, digamos, un negocio con cuatro pantallas gigantes. Así que dentro del festival vamos a incluir el tema de la imagen o el tema de los videos. O sea, vamos a aprovechar eso. Recibimos también algunos consejos o sugerencias que nos puedan dar. Pero sí aprovechar el tema de la imagen, ya que sabemos que el Festival Ciudad de Medellín es demasiado importante para los trovadores. Entonces, también es un ensayo que se puede hacer. No, y de las últimas innovaciones que se han hecho en el Festival Ciudad de Medellín, la de la imagen, yo coincido en que es la más importante. Y también surgió una idea, y eso sí surgió ahorita con Cacao, de hacer un pequeño festival relámpago después del festival Miércoles de la Trova solo en Agotarrima. Ah, perfecto. Quien quiere participar en un festival relámpago y Agotarrima, donde para papás también va a dar un premio. Ok. Muy importante, muy importante eso. Porque es muy diferente cuando se pone la Agotarrima de esa manera a cuando se pone, por ejemplo, un desempate. Claro. Ahí es cuando muchos no estamos de acuerdo. Que se defina tanto con una Agotarrima, pero sí es algo más lúdico. Es muy bacano que fue lo que pasó en el Mundial, que se apostaron 500 mil pesos y que Cacao se ganó los dos Agotarrima. No, imagínate, yo creo que el trovador saca la última rima. A mí me parece personalmente que la Agotarrima, o sea, como público yo lo disfruto mucho. Como público. Y como trovador, pues también nos gusta realmente. Sí, lo que pasa es que la crítica que tenemos, sobre todo a los que nos va mal con la Agotarrima, la crítica que tenemos a los que nos va mal es que en el Agotarrima no se ven trovas buenas. Y la esencia de la trova, digamos, es el diálogo, es las buenas trovas. Y a una Agotarrima simplemente el trovador se limita a rimar, pero no está diciendo a veces nada. O sea, dice a veces estupideces nada más por cumplir el requisito. Entonces, por eso es que decimos que eso no puede ser el requisito para un desempate, que es algo tan importante. Pero si es un ejercicio lúdico aquí con los amigos, es maravilloso en ese contexto. Entonces, el trovador que de pronto lo eliminen temprano en el miércoles de la trova, pues se puede quedar. Se puede esquivar. El festival viene también, o sea, el festival tiene unos puntos, digamos unos puntajes, que ya Chicharrón nos va a decir cuáles son los puntajes para cada trovador, pero ese festival de la Agotarrima también va a dar unos punticos de más y una premiación extra para que la gente se quede. Pero me lo dice ahorita, yo les puse aquí el teléfono, el WhatsApp del trovador, que es 301-333-7087, por dos razones. La primera, porque ese es el número para que ustedes participen ahorita en el mini festival virtual que vamos a tener aquí para terminar el programa. Entonces, lo deben agregar para que cuando pidamos la trova no sea sino mandar la nota de voz. Los que no hayan mandado nota de voz nos deben decir el nombre y de dónde la mandan, porque los otros ya los tengo agregados ahí en el teléfono. Eso es una cosa. Este número también sirve para que pidan, hagan los pedidos de café trovador. Como ustedes saben, nosotros somos distribuidores de café trovador, entonces ahí también pueden pedir el café trovador. Y la tercera razón es por la sección que les voy a presentar, porque como yo se lo he dicho muchas veces, este programa es de ustedes, para lo que ustedes quieran hacer. Muchas de estas secciones han sido sugerencias de televidentes. Ya hay de hecho una sección que va para la otra semana y es que la trova de oro la van a hacer ustedes. Ustedes mismos se van a grabar con un celular y van a decir, la trova de oro que yo quiero ver en el trovar, se la dijo fulanito a peranito en tal año y yo se las pongo. Entonces, la idea es que esto lo hagamos entre todos. Y me parece muy bacano porque esta semana me llegaron dos videos muy especiales de fuera de Colombia. Uno de nuestro amigo Pimentón, que anda en Argentina y se tomó el trabajo de mandarnos un videíto, que ahorita lo van a ver. Esa va a ser la décima de oro porque fue a un evento de payadores y le pidió a un payador que nos hiciera una décima y quedó muy bonita, la vamos a pasar ahorita. Y Cacao también se tomó el trabajo que estuvo en Brasil, como están de internacionales los trovadores. Muy internacionales. Cacao y el Orejón también estuvo en Brasil este fin de semana pasado. En Rio de Janeiro. Ah, bueno, uno estuvo en Sao Paulo y el otro en Rio de Janeiro. En Sao Paulo estuvo Cacao. Cacao estuvo en Sao Paulo con Johnny Rivera, con una cantidad de artistas haciendo unos eventos por allá y nos mandaron un saludito desde Sao Paulo. Entonces, les reitero a este número, sería bueno que lo guarden en el celular y cuando nos quieran mandar un saludito de una escuela de la Trova. Vea, aquí los niños de la escuela de la Trova de Sonzón, de Concordia. Saludo al Trovar, con mucho gusto, aquí les pasamos la sección. Entonces, aquí estamos, aquí está el saludito de Cacao, Johnny Rivera y otros artistas de Sao Paulo. ¿Qué tal, mis amigos del Trovar? Hombre, un saludo para Aldo. Recuerde que ya puede montar una fábrica de ron aquí en Brasil, hermano. Bueno, vea usted, claro, sería Ronaldinho. ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho! Yo soy Cacao, príncipe mundial de la Trova. Chamizo DJ. Y Hernán Gómez. Johnny Rivera. El arriero del café. ¡Upa pues, papito! Hoy los voy a saludar con el más lindo vocablo, los amigos del Trovar. Abrazos desde Sao Paulo. Un abrazo de Sao Paulo. Saludo con berraquera a la gente del Trovar. Saluda Johnny Rivera. Saluda Johnny Rivera. Así como usted lo ve. Y también para Aldo, el arriero del café. El arriero del café, yo también se la improviso. Hoy a nombre de Hernán Gómez, también de DJ Chamizo. Abrazos y bendiciones para todos. ¡Sí, señor! Hola amigos, mi nombre es Lady Mejía, trovadora de Manizales, y voy a estar el próximo 19 de octubre en el Club Campestre La Isabela, que se va a realizar el primer festival femenino de la trova. Esta es una idea de John Ramos Producciones y Chucho, por Potrón. De la trova femenina, toda Antioquía se cubre, para que usted la disfrute. El 19 de octubre, sé que el pueblo antioqueño, esta idea la respalda, porque verán ocho viejas levantándose en la falta. Eso es 19 de octubre, sábado, el Festival Femenino de la Trova, para que lo tenga muy presente. El programa, dentro de ocho días del trovar, va a ser desde allá, desde donde va a ser el Festival Femenino de la Trova. Les estaremos contando más detalles en la semana. Hace... Sí, Gabi, dígame. No, les iba a decir que mientras yo voy preparando eso, ustedes se pueden tomar el programa que quieren. Porque es que hace una semana que estuvieron de invitados el Paisita y William Giraldo, que son los de Café Trovador, me enseñaron a preparar el café con prensa francesa. Y para mí fue una experiencia totalmente nueva, porque me di cuenta que, o sea, que el café que había tomado antes de tomarlo aquí, y ahorita nuestra invitada, que está aquí tras bambalinas, lo va a probar, porque yo sé que a ella le gusta mucho el café. Ella me va a contar ahorita, cuando uno toma un café con prensa francesa, se da cuenta de que el sabor es muy diferente. Usted lo acaba de probar, ¿sí o no? Muy bueno, excelente. O sea, sabe diferente, sabe absolutamente diferente, porque esta preparación le extrae notas más profundas al café, y en el caso del café trovador, que es un café de altura, le extrae las notas más ácidas. O Aldo, o sos diabético. ¿Por qué? Porque ahora ese café está muy amargo. No, porque es que el que sabe de café lo toma sin azúcar. Ah, no, yo sí lo toco de azúcar. Iba a hacer un comentario, o sea, el buen café, como es el café trovador, y con la preparación técnica que nos muestra Aldo, se toma sin azúcar. El azúcar yo creo que es para darle como un... Hermano, es que... Además de endulzarlo, es para arreglar un café de maluco. Yo creo eso, yo creo que... Vea, para hacer la comparación, yo creo que echarle azúcar a un café bueno, un café, pues, lo que llamamos pasilla, antes hay que echarle azúcar para ocultarle como el... Sí, sí. El... ¿Cómo se llama, Aner? El requeme, el... Bueno. Pues, el sabor a quemado, eso que tiene eso. Pero echarle... A usted que le gusta también el tema de los licores, echarle azúcar al café es como echarle a un muy buen whisky Coca-Cola. Totalmente azúcar. ¿O soda? No, no, esos licores hay que degustarlos puros, vivos, vivos. De hecho, el hielo hace un daño... Usted que también tiene experiencia. Natural, natural. Entonces, miren, ¿cómo se prepara? Pues, yo ya le tengo a esto la medida, pero la idea es prepararlo, pues, dependiendo de lo que vayan a preparar. Por una tacita, un pocillo, que son 150 mililitros, es una cucharada de café trovador. Bueno, como les digo, yo ya sé que esta, esta prensita es para 350 mililitros, entonces yo le echo dos bien rebosaditos. La primera vez que yo probé el café trovador fue en un frío en Bogotá. Sí. Pero tenía un frío, hermano, y me tomé un café trovador y muy bueno, en la casa de Juan Pablo Martínez. No, esto es una delicia. Una belleza de café. Echémosle un ajustico aquí y demás para... Entonces, después de que se echa el café, se hace lo que el Paisita llama, que a propósito, el Paisita está en Puerto Rico. ¿Cómo le parece? Paisita. Cacao en Brasil, Pimentón en Argentina. Y el Paisita y Dinamita en Puerto Rico, en la Semana del Trovador. ¿Sabes que ese año no fueron poetas cubanos o qué? No fueron el Trovador. No fueron. No fue su ídolo. Omar, no. Omar Mirabal. No, su ídolo no fue Soniesis. Ah, Soniesis también, monstruo. Entonces, bueno, se hace lo que el Paisita llama turbulencia, que realmente es revolver. Se le pone la tapita, se le pone la tapita. Esto también lo vendemos, lo distribuimos. El kit que incluye una bolsita de café trovador de 1.25 miligramos, más la prensa y más un pocillito, un MUC, pues, que llaman ahorita los Millennial. Yo le digo un pocillo todavía, vale 45 mil pesos. Y la libra de café trovador, 500 gramos, vale 25 mil pesos. ¿Cuánto cinto sale de ahí? Vale el gasto de envío. Y aquí salen tres pequeños, o sea, tres pocillitos de estos. A ti son apenas ese, ¿no? Sí, yo porque yo me lo tomo doble. Entonces, de hecho, yo ya encargué otra prensa de un litro para este tipo de eventos. Ya la encargué, me la van a traer como un videíto que subí por ahí en estos días hablando que con papa y yuca le puse yo. Muchachos, yo ya todo lo compro por Mercado Libre, OLX, AliExpress o Wish. La otra prensa, la encargué por AliExpress, es de acero inoxidable, salió más barática que lo que se consigue aquí. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar cuatro minutos. Como estoy hablando carreta, además que yo por ahí uno o dos minutos, desde que lo pusimos, por ahí un minuto. O sea, que 12 a las 16 bajamos la prensa. Vamos a dejarlo aquí. ¿Usted qué me va a decir ahorita, David, cuando yo lo interrumpa? Y qué pena. No, aprovechando el tema de cacao y de todos estos trovadores que están en el exterior, yo que he tenido también la fortuna, la oportunidad de llevar la trova a algunos países. Sí. Aldo, le cuento, hermano, que la trova es algo extraordinario para el que no la conoce. O sea, si 200, 300, ¿cuántos trovadores pueden haber en Medellín? A ver, activos, trovadores activos que uno pueda llamar como profesionales, que ya han hecho presentaciones, han ido a festivales, yo diría que unos entre 50, 70 trovadores. Yo le pongo un promedio de 300 trovadores que, activos o no activos para los festivales de la trova, hacen show, ¿cierto? ¿Cuántos? Unos 300 trovadores que hagan show, o sea, que vivan de hacer show. Trovadores incluso que uno no conoce en festivales de trova, pero que se han profesionalizado haciendo show. Porque esa también es una gran diferencia entre el trovador festivalero y el trovador que hace show. Sí. Si todos en una misma ciudad como Medellín todavía ruñen del hueso, digamos, de los que les gusta la trova, imagínense en otros países que no la han escuchado, o sea, digamos que hay mucho terreno todavía por descubrir. Cuando un latino o alguien, pues ya habla hispana, escucha un trovador, sobre todo un trovador paisa, con la picardía, con la musicalidad, para esa persona es totalmente extraordinario lo que hace, respetando el decimero y respetando a grandes poetas, improvisadores latinos y en el mundo, pues puedo decir que la trova es algo fantástico por el humor que maneja. De hecho, ellos mismos reconocen eso. Es mágico, es mágico. Es mágico. Y ojalá el trovador no se muriera sin haber viajado, aunque sea un país, a sentir lo que el público siente con su trovador. No, y mire, muy bueno que se toca ese tema, David, y eso tal vez lo hemos hablado, pero son de esos temas que hay que enfatizar, y es que yo siento que a veces aquí hay gente que tiene lo que yo llamo el complejo del trovador, que sienten como que la trova paisa es muy poquito, entonces ya es que les da pena trovar, que cuando esa gente de afuera, esos mismos decimeros cubanos y puertorriqueños nos dicen, yo puse un video hace una semana de, creo, ese era Omar Mirabal, que estaba con el, con el paisita y con Dinamita, y decían, es que la rapidez y la contundencia que tienen ellos no la tenemos nosotros. Entonces, claro, los decimeros hacen cosas más bonitas, más poéticas, ahorita vamos a ver la décima que nos mandó el payador argentino, pero es que el nivel de contundencia que tiene un trovador paisa no lo tiene, ¿no? La velocidad, no lo tiene nadie. Esa velocidad, y ahora cuando nos damos a correr, aceleramos el ritmo, ahí sí que eso es... No, y el hecho, y vamos a lo simple, y el hecho de improvisar, el hecho de que alguien escuche que dijiste una trova en el momento, eso es algo maravilloso para el que nunca había escuchado la trova. No, tranquilo, un paréntesis, solamente para decirles que ya pasaron 4 o 5 minutos, entonces voy a bajar la prensa. ¿Dónde hago los consejos de los llaneros? Se baja lentamente. Se hace un poquito de presión abajo, miramos que aquí sí quede la boquita, está para salir, y vamos a servir. Primero, a nuestra asistente, esta que muere de ganas por un tinto. ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué le pasó? Mira, ¿qué dice chicharrón? ¿Qué estaba diciendo chicharrón, Ágale? No, que también, por ejemplo, hablando de eso, de personas que yo admire mucho, también por su velocidad y su repentismo, son los contrapunteros llaneros. La capacidad que tienen de, yo diría que esos son los que improvisan más que todos. Porque bueno, mientras, porque un trovaor paisa piensa la trova, mientras que los rolas, en cambio, ellos cuando comen el séptimo y el octavo, que se ponen a improvisar. Entonces, improvisar netamente ahí para allá, esa velocidad que manejan, eso también es mucho de admirar. Entonces, ahí es donde uno dice que... Hay un libro con el que yo comparo este tema que estamos hablando, Aldo, y es el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿O quién se ha robado mi queso? Sí. ¿Cierto? Que unos se quedaron esperando el queso que nunca llegó, y otros sobrevivieron porque lograron llegar a donde estaba el queso. Sí. No es que el queso de la trova en Medellín se vaya a acabar, pero hay muy poquito queso para mucho trovador. Sí. Por eso, esa invitación, de pronto hay mucho que le tiene miedo, mucho trovador o mucha persona que le tiene miedo a los cambios, y les gusta la zona de confort, les da miedo salir de Medellín, pero yo de verdad los invito y admiro a esos trovadores que tienen la valentía de irse a otros lugares, los que han conquistado, los primeros que conquistaron Bogotá, que se atrevieron a salir. Por ejemplo, un caso especial, Manguito, que un día se fue para Villavicencio y triunfó en Villavicencio, y otros tantos trovadores que han abierto plaza. Pero en el exterior, en el exterior, la trova es algo realmente fascinante. Esa mucho. Yo me he encontrado con un choque emocional o artístico en el exterior, y es que yo voy a ofrecer mi música, mi música, mi música, mi show musical, pero hago trova y ya la gente no quiere que cante más, siga trovando, siga trovando. Y yo me he encontrado con eso que usted dijo, eso de no es la pena de ser trovador, si no, hombre, si yo tengo la oportunidad de cantar, me quiero vender como cantante, pero no, la gente, no, más trova, no, siga como trovador. Encontré en la trova ese fortín, o sea, entonces yo dije, ¿por qué me va a dar miedo o pena decir si soy trovador? Si soy el único trovador, la gente me está pagando, la gente está feliz, pues sigamos haciendo la trova. A propósito de eso que me está hablando, vamos a ver unas cositas que tengo por aquí, hombre, yo me di al trabajo de meterme a su Facebook a sacar unas foticos de ustedes, de los dos. ¿Esto fue en dónde? Eso fue en Ecuador, tuvimos la oportunidad de trabajar un año allá, fundé un programa llamado La Tonga, en, digamos, en la emisora número uno de Ecuador, que se llama Radio Saracay, allá estuvimos con un programa de humor y noticias, esto fue en el evento, tuvimos la oportunidad con Loquillo y con Juan Pablo de organizar el primer festival de la trova y la parranda en Bogotá. Esto fue un día con Jorge Barón, promocionando La Mujer 10, una de las canciones que tengo pues en mi repertorio, ese es Mariano Carvajal, nuestro padre, y ese es el fondo de la Semana Santa en Marinilla, que es muy típica en Marinilla ese fondo de los Guaduales. Esto fue un show en Conérico, Norval Conérico, en Estados Unidos, con nuestro amigo Óscar Convite, un saludo para Convite, que sé que también tuvieron la oportunidad de... esta foto es muy charra, porque fue en un partido amistoso, la selección Colombia con Perú, y ese es Lenita Vargas de Yo Me Llamo, que tuve la oportunidad de llevarlo, y en ese calor tan grande, y en un estadio, pues llevó chaqueta ahí, y bueno, muy original. Esto fue en el Hotel Notibara, en un show con los Visconti, ese es Aldo, ese es Aldo, ese es Aldo, sí, el otro es Abel, ese es Victorino, ese es Victorino en la Casa Blanca, en la Casa Blanca, en Washington, allá en Estados Unidos, estuvimos en una presentación, la recordamos mucho, porque fue maravilloso, fue un evento hace unos días con el maestro Óscar Agudelo, ese vive, vive Óscar Agudelo, vive todavía y todavía canta, y canta muy bien, porque se murió con el Caballero Gaucho, murió el Caballero Gaucho de 94 años, y se murió cantando. ¿Y estos son? Y estas dos bellezas, pues son mis hijos. Son los beneficiarios de Parapapás. Mateo y Samuel, hay gente que se pregunta, ¿por qué mi nombre, David Lumas, si muchos me conocieron como David Carvajal? Sí. ¿O como Cofio? Como Cofio, yo tuve varios apodos, pero ninguno me pegó, yo tuve Cofio, que fue el primer apodo en el 90, me lo pusieron. ¿Y Cofio fue de hasta qué año? ¿En el 95 todavía era Cofio? No, realmente Cofio no duró mucho, ese murió a temprana edad. ¿Pero al 95 no alcanzó a llegar el apodo de Cofio? No, 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 es que Aldo, usted sabe que en el 91, digamos en el primer festival nacional de la trova, donde mucha camada salimos, que don Orlando Velásquez después hizo el grupo Generación, decidió quitarle el apodo a todos los trovadores y uno de los damnificados fui yo, por eso a las nuevas generaciones, con mi experiencia les puedo decir, tengan apodo. Sí. Traten de que sea un apodo, un apodo internacional, o sea, que si usted hoy o mañana llega a ser un artista, un cantante, no sea un apodo muy coloquial o feo, que puede ser chistoso al principio. Por ejemplo, matraca o gualmaflaca, o sea, para nosotros es muy típico y puede ser muy chistoso. ¿Y chicharrón qué tal? También es muy de acá, porque el chicharrón no es chicharrón. No, el chicharrón a mí me parece genial, pero... Bueno, en México sí es chicharrón de puerta a puerta. No, y chicharrón es muy colombiano, pero imagínese usted, por ejemplo, que yo mañana le llegue la fama y usted con un apodo que ya diga, no me lo puedo quitar, por ejemplo, un saludo para mi amigo Langaruto. O sea, Langaruto, un gran amigo de Manizales. ¿Y cómo le parece el apodo de Tutti Brutti para la proyección internacional? No me parece como muy bien, porque la explicación simplemente es una marca comercial. Entonces, a nosotros nos quitaron el apodo, pero David Carvajal no se salvó. ¿Quién se salvó? Aldo Julián, porque el Aldo... Aldo es un apodo. Queison es único. Usted menciona a Leonardo Jiménez... A Leonardo le decían el rolo. Le decían el rolo. A Aldo le decían la pulga. A Keyson le decían principito, le decían retoño y me decían cofio. A Rolando le decían condorito. A Juan Fernando le decían maicito. Juan Fernando Castaño. Juan Fernando Castaño. Que ahorita lo muero en una foto con usted. Juan Fernando Castaño también estaba... Después llegó Agustín Zapata el gato, llegó Juan Fernando Frisoles. Pero los que no teníamos apodo, entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, Leonardo Jiménez. Para uno hablar de Leonardo Jiménez. ¿Quién es Leonardo Jiménez? No, ese que trabaja en tal parte o que esto, porque no logró consolidar su nombre como trovador. En verdad. Siendo un maravilloso trovador. No, voy con... A mí me pasó una vez. Un trovador me iba a llevar a un contrato. Y me llamó un día antes, hermano, no lo quisieron a usted. ¿Que por qué? Que porque el contratante le dijo, ¿con quién vas a venir? Con David Carvajal. ¿Y quién es David Carvajal? No, el man es un buen trovador, pero que ese es... No, no, ¿y por qué no venir más bien con... O sea, con uno que tuviera apodo? Así fuera, digamos, con menos experiencia o lo que sea, pero el apodo realmente vende mucho en el trovador. Y a mí un público me pregunta, ¿cómo te dicen a vos en la trova? Y yo digo, no, yo no tengo apodo. La mirada de la gente es, este no es trovador. Sí, hace falta. Hace falta. Este no es bueno. Porque mire que me empleo, bueno, los últimos trovadores, Dinamita es un apodo, pues, fuerte. Bueno, bueno, sí. Juan Pablo no tiene, pero mucha gente lo conoce como Juan Pablo. No sé si... Pero por ejemplo, Cuervo. Cuervo es el apellido de Leonardo Cuervo y él nunca pretendió que el apodo de él fuera el Cuervo, pero se quedó el Cuervo. Se quedó el apellido. Y es un buen apodo, ¿no? Porque un cuervo inspira como miedo, como es un animal como oscuro. Entonces, para no dejar en el tintero lo que iba a decir, Lumas, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo dije, bueno, quiero tener un nombre artístico, Lumas nace de la conjugación de mis tres hijos, Luciana, Mateo y Samuel. Entonces, Lu, Mas, Lu, Luciana, Mateo y Samuel. Y ahí se quedó. Ve, yo creí porque en Lumas no hay como... Ese Lumas no viene como... No hay un libro como que habla de un Lumas o algo así. No, pero lo más cercano puede ser Lumex, que tiene que ver con la luz de las cámaras y todo eso. Pero bueno, pero se escucha bonito, es sonoro, es sonoro. David Lumas. Primero que todo, otra cosa que hay que buscar, y esto es una recomendación para el apodo. Oiga, pues, que le voy a poner un apodo a usted, al asistente. Usted busca, y es muy importante hoy, usted que ahora está manejando la tecnología, que su nombre sea único en las redes sociales. Sí. Ah, sí. Que usted se busque en Google y no aparezca en usted. Sí, sí. Usted busque a David Lumas y no aparezca en yo. Eso también trae una ventaja. Es que, bueno, usted me está hablando de muchas cosas. Yo quería como bregar a redondear en un punto porque yo le pregunté por Coffio, por Tutti Frutti, por el año 95, porque la única tanda que tengo yo de David Carvajal trobando en festivales es del año 95. Y la más mala para cárcel de usted. No, 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 ahí hubo troba buena. Usted habló de Marco Fidel Suárez, pero también, debo decir, hay un descache de oro ahí. No, de oro, de oro. Vamos a escuchar, no lo tenemos, pero así trobaba David Carvajal en el año 95. Esto fue en el Festival Nacional, en una eliminatoria en... ¿Cómo se llama eso? En la choza de Marco Fidel Suárez, en Bello. Nos vemos, trobe, trobe, compañero. Tutti Frutti, Tutti Frutti es el que se enfrenta ahí. Yo le propongo David, que hagamos troba bonita, para animar esta fiesta de este pueblo bellanita. Espero me vaya bien, haciendo troba sencilla, ya que usted es de santuario y yo soy de marinilla. Pero a mí me alegra estar en el altar de los altares, un sitio que rinde culto a los marcos Fidel Suárez. Vamos a coger el tema y ahora yo me enteré, ya que habla del señor, dígame, ¿quién fue? Fue un señor muy humilde, que llegó a ser presidente, y los herederon de ellos, ¿a quién son toda esta gente? Es que se hizo presidente, pues porque le dio la gana, y tuvo conocimiento estudiando en las ventanas. Estudiando en las ventanas, esa es la pura verdad, esa es la historia más linda de toda la humanidad. Y se le murió la madre, hombre, esa mujer tan bella, y el triunfo a la presidencia se lo dedicó a ella. Él se lo dedicó a ella, y le quedaba el reflejo de ver algún día más grande esta tierra de ato viejo. Fue el don Marco Fidel Suárez, un hombre muy inspirado, y para la ciudad de Bello, honor que les ha quedado. Honor que les ha quedado, esa es la pura verdad, él fue el más bonito ejemplo de la superioridad. Desafortunadamente, aquí en Bello no nací, pero muy afortunado porque estoy viviendo aquí. Esto recuerda a mi pueblo, hoy lo canto a voz en cuello, pues mi santuario querido también es un pueblo bello. No me igualo a tu chifuruti, montañero como usted, pues me vine para Bello y ya me civilicé. Pero la campana... ¿Qué opo es chicha? ¿Cómo vio a David ahí? Vamos a calificarlo. Ahí se le fue una esa de... No, pues las otras trovas. El gato todavía me hace bullying con esa trova. Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿El gato se acuerda de esa? Claro, el gato participó y todavía... En la choza Marcos y del Juárez hay dos descaches muy grandes que son muy recordados y es que Maderita en ese mismo festival, en una tanda, creo, con el difunto Tigre, rimó tren metropolitano, o sea, extendió el metropolitano. Le agregó unos vagones. Y yo, de todas maneras, a mí se me olvidó decir Fidel, Marco Fidel, pero iba a salir mala de todas maneras porque no rimé con él, sino que rimé... Que yo le pregunto a usted. Entonces, eso para que se acomodara, pues fue así, pero fue un descache muy grande. Bueno, yo tenía aquí... Cuando estamos hablando del tema de los apodos, nuestro amigo Jaime Henry Durango, de Santa Marta, que fue el ganador del primer festival virtual de la trova, nos pregunta que qué apodo le sugerimos y pues el apodo él ya lo tiene puesto. Ese mismo día se lo pusieron la gente que vio la transmisión y es el Costeño. El Costeño. El Costeño. Todo el mundo decía, no, gana el Costeño, o los que decían, gana el Costeño. Es muy bacano cuando el apodo surge espontáneamente, cuando no es forzado. Voy a hacer un comentario ahí sobre el Costeño. Sí. Con el ánimo de que a la hora que se lo ponga, pues tenga... Y es que el Costeño para nosotros, en Antioquia, puede ser un apodo muy bueno, pero él en la costa, todos son costeños. ¿Cómo se diferencia? Pero se supone que él va a ser más trovador, pues digamos, va a figurar más aquí que en la costa, porque en la costa casi no hay trova, ¿o qué? Pero ahí es donde yo digo, con el tema a la fama, hoy o mañana están otros escenarios. Y el Costeño, el Paísita, el Paísita aquí lo conocen como el Paísita, a los dos, al de Múnera Isman y al Paísita trovador, y son de aquí. Y hay varios trovadores también que llaman el Paísita, de Marinilla hay otro que le dicen el Paísita, y hay otros niños que el Paísita, que eso tampoco es bueno, con remoquetes... Ah, vea, miren la importancia que vea, este es Julio, hermano, dígame, dígame en el nombre, no, este es el, ¿cómo es que se llama? Nos dice, el Costeño en la Trova es el maestro Rubén Darío Ariza Díaz, o sea, ya hiciste, este es Julio Cacet, Julio Cacet, hermano, recuérdame tu nombre, Piquería Vallenata, estoy casi seguro que es Julio Cacet, entonces, bueno, ya hay un Costeño, entonces el Coste, el Coste, el Coste, el Coste, bueno, señores, por ejemplo, usted se atreve a decir, ¿cuál es el apodo que menos le gusta? de la Trova, no, pues que ninguno, pues, la verdad, que me genere como, no sé, no, es que, que no me guste ninguno, que me parezcan, a veces como, mal puestos, es otra cosa, por ejemplo, hay dos casos, hay uno, Nereidas, Nereidas, a Nereidas le dicen así, un tror de manizales, por un árbol, que es el árbol de las, y por un parque, perdón, donde hay unos árboles que son Nereidas, entonces se llama el parque de las Nereidas, pero muchos le tienen que dar la explicación a usted, del árbol, del nombre, del parque, todo eso, me parece que no es... Esos apodos que salen de los defectos físicos, tipo, pues, el cachetón, paso de reina, el cabezón, ¿qué te parece? Bien, bien, pero para allá, folclóricos, no, una vez Julio, yo no sé si el cachetón ahora todavía, por ejemplo, a mí me encanta el Julio César, el emperador, o sea, esos apodos que empoderan la persona y el artista. Pero, pero Julio, ¿quién es el emperador? Opa, ponerle ese apodo al cachetón. el cachetón se llamó el emperador en la música, cuando él empezó a impulsionar en la música, ya no era el cachetón, sino el emperador, y a mí me gusta ese tipo de apodos, que cojan el nombre, digámoslo así, y buscan la historia, qué nombre se le acomoda a eso. Sí, vea, nos dice Julio Cacet, que en efecto es el que aparece aquí como piquería vallenata, dice, para el samario, el pibe, lo quiere poner el pibe, pero ya hay un pibe, ya hay un pibe en Narangüez, ah, vea, que ya hay un pibe aquí, un trovador, el corroncho, dice Alexander Cuervo, si es hincha del junior, que se ponga el tiburón, aquí hablan de su rucuca, bueno, qué tema nos había quedado ahorita, del miércoles de la trova, estamos hablando de los puntales, que hay como de novedad con eso, quién va a ser el jurado, bueno, los jurados, voy a tratar de que cada ocho días sean jurados diferentes, sí, para que, porque ya sabemos que, cuando los jurados son iguales cada ocho días, por ejemplo, siempre va a haber, por ejemplo, que unas preferencias, entonces, para que no haya, para que no haya ningún tipo de problemas, entonces, voy a traer personas que tengan la capacidad de ser jurados, que sean buenos, y que sean cada ocho días diferentes. Ya, por ejemplo, tenemos el jurado de mañana, no lo podemos decir, para que no haya lógicamente, eso es como con los partidos de fútbol, el jurado tiene que llegar el día del partido, sí, claro, sí, entonces, esa es como la, qué puntaje, entonces, los puntajes que estamos manejando, son 10 puntos para el rey, 7 puntos para el virrey, 5 puntos para el príncipe, y esos puntos, 3 puntos para el conde, que es la ronda del diablo, y ya puntos al que, a la asistencia, y esos puntos sumados, estamos premiando la mejor trova, la mejor tanda, la mejor trova, la mejor tanda, y el trovador con la mejor barra, el que más barra traiga, también el que le da más barra, y esos puntos sirven para mercar en el éxito, o qué, esos puntos van a ser, se pueden revir en el éxito, o qué, se van a dar cuenta que van a ser muy importantes, no, o sea, es sencillo, para qué sirven esos puntos, además, que van a ser muy importantes, los que más puntos tengan, los 14 trovadores, que más puntos tengan, son los que disputan la final, el próximo 18 de diciembre, sí, con un premio ya, pues, mayor para el rey, y para el virrey, cada miércoles estará premiando los trovadores, cada miércoles estará premiando, cada, todos los trovadores, pues, hagan el esfuerzo de venir mañana, es por, más que, más que por el gremio, es por ustedes, si ustedes se quieren, quieren, fogear, quieren fogear más en la trova, quieren volverse más tesos en la trova, es el mejor, el mejor consejo que yo les puedo dar, si ustedes los trovadores, que están comenzando, o los que están muy alejados, quieren volverse muy tesos trovando, troven, troven bastante, pues, es que no, no hay, no hay, no hay secretos, y esa misma respuesta, se la he dicho yo, a mucha gente que me pregunta, hermano, ¿qué me recomienda para trovar? yo, trove, súbase al escenario, si le va mal, no le importa, vuelva y dele, y dele, hasta que le salga bien, la vida no tiene secretos, David que ahorita está, es empresario, y ha hecho negocios, sabe que la única forma de hacer las cosas, es haciéndolas, haciéndolas, totalmente, y a veces uno se quiebra en los negocios, pierde plata aquí, allá, pero hay que seguirle dando, esto mientras, mientras estemos respirando, hay que hacerle, hay que hacerle alguna cosa, a ustedes les ha pasado como trovadores, que los llaman, las tías, los primos, gente que ni conocen, para que les dé las trovas, para el día de la raza, para la feria de la raza, para el día de la antioqueñidad, o no falta el que hay, es que hacemos unas trovitas, para que mis hijos las digan, el colegio, la trova de la raza, para que al menos, nos empieguemos a bajar, esa responsabilidad, del día de la raza, que es lo que viene estos días, con lo de la fecha del descubrimiento de América, entonces, cuando usted, amigo, le pidan trovas del colegio, usted simplemente se va, a, a la página, que es, cultura trova, en YouTube, y ahí va a encontrar, esta tanda, que vamos a ver a continuación, en la sección, en la playlist, lista de reproducción, tandas de oro, ahí usted va a YouTube, cultura trova, se suscribe, y puede ver esta tanda, y todas las que hemos pasado en el programa, ahí están las elecciones, separadas, pues, lo que llaman ahorita, listas de reproducción, está la trova de oro, las tandas de oro, las emisiones del trovar, hay festivales de la trova, está el notitrova, todo está ahí, muy bien seleccionado, entonces, quise poner esta tanda, la tenía guardado hace un tiempo, que es entre gelatina, y crispeta, en el festival, de trova dobleteada, del chócolo, del año 91, este fue de los primeros festivales, que se hicieron de trova dobleteada, porque la trova dobleteada, apareció a finales de los 80, y a principios de los 90, solamente en el año 91, se hicieron, creo que este pudo haber sido, el primer festival, de trova dobleteada, el del chócolo, de la 70, que es un restaurante, que yo creo que ya no está, ¿cierto? No, ya no está. El chócolo, entonces, el festival se llamaba, el festival del chócolo. ¿Y en dónde quedaba el chócolo de la 70? ¿Y en dónde? En la 70. El chócolo de la 70. Entonces, señoras y señores, aquí está, la tanda del descubrimiento de América, entre gelatina y crispeta, estos dos señores, estaban muy, muy bien dateados, o mencionaron, gente que yo ni conocía, y me parece que fue, una tanda muy buena, es la tanda de oro, y como les digo, se la recomiendo, para, para, para tareas, y para todo eso. Aquí está, la tanda de oro. En el Festival Nacional de la Trova del 5 y 6, del año 1988, Perdón, 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 un momentico que me equivoqué aquí, espere, tanda de oro, aquí está. Háganle a ver gelatina, vamos a ponerle aliento, porque son 500 años, de nuestro descubrimiento, cuando Cristo va al Solón, el hombre quiso viajar, que estuvo hoy tres días, rodando por ese mar, rodando por ese mar, y él se trajo el equipaje, y acuérdese, hombre, crispeta, que todo hizo tres viajes, y además, para que lo sepa, que esa no era raza pura, porque es que el del de Jamaica, tan solo trajo basura. Cristóbal era muy loco, tiró unos aventurones, y porque la reina él, y ayudó con los ladrones, y es que casi que lo matan, decían, vida tan perra, que era mejor en la cárcel, no vamos a encontrar tierra, y es que son 500 años, de nuestro descubrimiento, ya estábamos descubiertos, eso no está tan contento, ellos vinieron aquí, y vinieron a robar, y se llevaron el oro, y vinieron disque a enseñar, vinieron disque a enseñar, pero es que de los peores, fue cuando ya empezaron, a venir conquistadores, y se llevaron el oro, los creyerios muy pendejos, engañaban nuestros indios, por unos putos espejos, se comían a las indias, lo hacían sin compasión, y es que además se robaron, toda nuestra tradición, y nos aculturizaron, trajeron su tradición, solo trajeron venerias, caballos y religión, trajeron la religión, para mí no es la locura, también hay personas buenas, entre ellos vinieron curas, y también se llevaron, eso sí fue una locura, el robo para grandes socios, se llevaron la cultura, es que vinieron los curas, ahí con las impiecitas, por si usted no lo sabía, esos eran jesuitas, y es que esos curas llegaron, así digo y con razón, para más tarde aplicarnos, la sagrada inquisición, primero cuando vinieron, no pagaron el viaje, ahorraron la platica, para volver en otro viaje, dijeron eso está bueno, hay plata para robar, además los indiositos, son fáciles de engañar, a nuestro pobre aborigen, lo digo en la consecuencia, yo creo que le robaron, su alma y su inocencia, la inocencia para que sepa, que no era un verso maluco, lo robaron compañero, la desnudez y el guayuco, a todos los explotaron, los que somos colombianos, a los indios los forzaron, sabiendo eran artesanos, a los trabajos tan duros, al que el esclavo encamina, por ejemplo ese maltrato, de meterlos a una mina, en Tunja y Cundinamarca, no sé si usted lo sabrá, allá estaban los caciques, de Fulsa y de Huacatá, y aquí en Antioquia tenemos, por si no lo sabe usted, el cacique Nutibara, y el gran cacique Toné, pero antes quiero decirle, lo que ellos nos enseñaron, ahí está la literatura, muy clara que nos dejaron, la forma de periodismo, que crónica se llamaba, esos relatos cortitos, con que algo se contaba, ellos trajeron basura, y eso no era tan mamey, con las joyas de una vieja, que era la esposa del rey, llegaron a Bogotá, llegaron entusiasmados, no para enseñarnos nada, fue pa' buscar el dorado, pero eso fue algo más tarde, cuando llegó ese infeliz, que siempre se repartieron, fue por todo este país, vinieron a curar muy buenos, que me acuerdo en el ayer, aquel santo consagrado, como fue Pedro Claver, Pedro Claver, para que sepa, que ese era nuestro hermano, porque él quería a los esclavos, gustaba a los africanos, pero no todo es como él, gustaban los africanos, tenían la cruz aquí, y la espada en la otra mano, ellos también nos dejaron, una cosa muy genuina, la polvora que trajeron, para explotar a las minas, y para llevarse el oro, eso sí no es un regalo, por una parte un invento, por lo otro está lo malo, y ahí nacieron los mestizos, y ya se olvidó hasta el mambo, y nacieron los mulatos, también salieron los zampos, por la sencilla razón, de que pasaban malucos, se comieron lo que el indio, tenía debajo del guayuco, entonces llegó la mezcla, ahí con la religión, por la culpa de ese loco, que fue Cristóbal Colón, también estuvo en la cárcel, por allá estuvo el creyendo, porque le tuvo la idea, que este mundo era redondo, eso hace 500 años, y la gente no está tan bravo, pero todavía hermano, ahí seguimos siendo esclavos, aunque de España compadre, no hay asunto conocido, todavía somos colonia, de los Estados Unidos, llevamos 500 años, hombres y geren en muy potro, porque es que el colombiano, siempre trabaja pa' otro, todavía somos todos, estamos muy acabados, porque el pueblo colombiano, no está tan conscientizado, no está tan conscientizado, y eso tiene sus memores, aunque hubo cosas muy buenas, hermano de los españoles, pero realmente compadre, yo no estoy tan contento, que sepan allá, que eso no fue mi con descubrimiento, oiga, ¿cómo le parece la tanda, larguita? Un poquito larguita, siete minutos, yo estuve mirando, escuchando la tanda, para editar alguna parte, pero es que todas las trovas, dijeron algo importante, ¿qué tal esa trova, donde dijo, rimó como que con los africanos, pero tenían el Cristo, el Cristo en uno, y la espada en la otra mano, o sea, en todas las trovas, dijeron cosas muy interesantes, y ya saben, esta tanda queda, en el canal de YouTube, de Cultura Trova, y muy hilada, muy conversada, o sea, el otro respaldo, va a decir que los españoles trovan, mientras los indios, la veremos en todas las escuelas, a partir de, bueno, para la escuela, me imagino que no necesitan los siete minutos, con de a una o dos trovas que saquen, es importante, antes de que se me olvide, porque, como les cuento yo, con el tema de la memoria, vamos a sacar a David aquí del cuadro, porque, para compartir esto que nos manda nuestro amigo Cacao, tercer festival nacional de la trova, Armenia, esto va a ser el lunes 7 de octubre 2019, o sea, o sea, cuando, a ver, lunes 7 de octubre, ¿es el lunes festivo o qué? Este lunes, no, ese lunes festivo, ese lunes sí, no ese, sino el otro arriba, del día de la raza precisamente, pero, ¿por qué dice aquí lunes 7 de octubre? o sea, esto no va a ser entonces el día festivo, este festival, sí, va a ser un festivo, el festival va a ser un festivo, pero, ¿por qué si él? no, porque aquí dice lunes 7 de octubre, ah, sí, pues, Cacao, acláreme ahí, ¿eso es festivo o qué? o lo van a hacer así un día normal, acláreme, bueno, día normal, día 14, es que, yo no sé si ustedes han dado cuenta, sobre todo David, que no, que hace mucho tiempo que no tiene un empleo, cuando uno deja de trabajar en empresas, uno se desentiende a los festivos, ¿sí o no? Totalmente. Ya uno no sabe cuándo es festivo, cuándo no, pues porque cuando uno está en una empresa, uno vive pendiente, cuándo es que se va a mamar ese día para ir a trabajar. Y eso es importante es que no hayan festivos, primero porque, porque se vuelven improductivos en muchos casos, y segundo porque hay que pagar a empleados, días no laborados. Entonces, bueno, entonces es este lunes en Armenia, y ahí está cacao, mariotierra, racumín, a propósito de apodos raros, este racumín, racumín es un veneno, ¿ustedes sabían? Ah, la ganadería, y no lo conocía, y lo hizo muy bien en el, en la, en el Premium Plaza, en la ciudad de Medellín, la otra, lo tenía ahí, así pasando. Yo también lo, yo también lo tenía pasando, antes de que se me olvide, es que aquí todo tiene que ser antes de que se me olvide, sobre los apodos, con lo de Jaime Henry, siguen proponiendo apodos Jaime Henry, ya usted verá con cuál se queda, cacao propone que se ponga muñeque burro, Santiago Riquet, que se ponga bollo de yuca, por aquí pregunta Jason Valencia, que si hay que inscribirse para participar, Jason, ah bueno, pero es que él viene de otro departamento, entonces en ese caso, se pone en contacto con Chicharrón, ¿sí o no? vamos a escribirle aquí de una vez a Jason, cuál es el número de Chicharrón, para que él escriba por WhatsApp o algo, a ver, dígame el número. a todos los que quieran más información sobre el miércoles de la trova, ese es mi número, 321, a ver, ¿qué le pasó a este teclado? a ver, 321, 440, 86, 87, ahí pueden tomar toda la información que quieran tener sobre el evento. entonces, por ejemplo, en el caso de gente que venga de otra ciudad, entonces, me imagino que eso sí le guardamos el cupo, yo voy desde tal lugar, entonces vea, aquí le compartimos, le escribimos, vamos diciendo ideitas que nos vamos como acordando Chicharrón, preguntan, ¿el festival de qué modalidad es? entonces, ¿qué puede decir Chicharrón? ¿en qué modalidad es? el festival, la modalidad del festival como tal es de trova sencilla, pero estamos pensando en la idea de hacer la ronda del diablo con trova dobleteada, porque ya sabemos que el lugar se presta para hacer la trova dobleteada, y la trova dobleteada es una trova que anima mucho a la gente, entonces queremos que el evento sea también mucho para los amantes de la trova, entonces por eso queremos meterle la trova dobleteada para la ronda del diablo. Vitorino dice que muy larga la tanda del descubrimiento, sí, Libardo dice, es una cátedra del descubrimiento de América en trova, sí, hombre, esa tanda es muy larga, es que hombre, el mundo moderno se volvió de que todo tiene que ver cortico, sí o no, o sea, Twitter es un mensaje de tantos caracteres, Instagram, que es ahorita la red social más exitosa, son fotos, pero nadie está leyendo, o sea, escriba usted un párrafo en Facebook a ver quién lo lee, no, no, muy pocas veces, la gente, entonces, pero esta tanda para los que les gusta la trova, yo les recomiendo, búsquenla en el canal de Cultura Trova de YouTube, y la escuchan con detenimiento, porque hay mucho dato, o sea, esos trova están muy bien dateados, yo dejo una inquietud para, sobre todo a los trovaores que están conectados, ¿cuántos trovaadores se han hecho en un día de la raza en la escuela? ¿Cuántos trovaadores? Yo, por ejemplo, inicié un 20 de julio, con trovitas al día de la independencia, ¿cuántos otros escribiendo trovas en un día como el día de la raza, en un evento cultural del colegio? O sea, lo importante que es inculcarle a los niños este estándar de trova. Ok, bueno, antes de que Chicharrón se vaya, quiero, tiene un compromiso, y como empezamos el programa tan tarde, entonces quiero, quiero primero ver las fotos de Chicharrón. Espera, espera un momentico, tranquilos, no se preocupen, no se me alteren, que es que se nos fue el audio, aquí un poquito, que se me olvidó configurar esto aquí, pero ya vamos a agregar este otro acá, listo, ya ahora sí podemos ver las fotos. Yo soy profesor de Trova, esos son mis alumnos. Bueno, ahora sí Chicharrón, es que ahorita no estamos escuchando, pero ya sí. Devolvete algo otra vez con la ofrenda. No, es que es para que dé la vuelta. Ese es mi mejor amigo, se llama Leonardo Cuervo. Leonardo Cuervo y Leoncio, que también están en esta foto. Leoncio, ese es otro de mis mejores amigos. Por él aprendí a trobar y me metí en la troba. No sabía nada, no sabía ni que era una rima. Y el me dijo, papi, métase, métase que no le doy la confianza y así me metí. Una noche borracho. Sí, nada, estamos niños. Una finca. Juiciosito pues Chicharrón, ¿no? Actualmente lo veo como muy... Con el negro, ay María. Con ese se desjuicia uno bastante, ¿no? Sí. Con gallinazo. Con el negro de Santa Marta. Estaban trobando por allá, Adopaciano. estamos trobando. Los bisalumnos de la troba. Bisalumnos. Cocolizo, ahí estaban ensayando para la troba, ¿cierto? Sí. Cocolizo, Cuervo y Juan Pablo. Está bien asesorado el hombre. Sí. Bueno, ya ha ido la vuelta, ya ha ido la vuelta, listo. Vamos a ver por aquí. Parece que nos desconectamos un momentico. A ver, ustedes me confirman si seguimos al aire. El hincha, bueno, tatatar. Y antes de que el Chicha se vaya, quiero que veamos, porque el Chicharrón, que una cosa muy bacana, que me parece a mí como trovador, y es que es de los trovadores que más se ha interesado por otros géneros. Por la décima y por el contrapunteo llanero. Aquí les voy a presentar al Chicharrón en vivo y en directo haciendo contrapunteo llanero contra uno de los gemelos Jara de allá del llano. Y chiquitos. Sí, que hicimos una tertulia con ellos en la Feria de las Flores y salieron unas tandas muy divertidas. Pero mi estimado amigo, también le cuento que esta tanda tiene descache de oro, pero en contrapunteo, entonces se vale. Bueno, antes de que se vaya, aquí está Chicharrón haciendo contrapunteo contra Juan Jara. Buenas noches pa' todos yo los quiero saludar y la semana al amigo pues los quisiera invitar pa' echar un contrapunteo completo de para par pa' que demuestre al momento lo que sabe improvisar lo que sabe improvisar pa' que muestre al momento yo le muestro el corazón y también mi sentimiento hoy con todos los amigos ahora mismo yo siento que la trova improvisada ahora está con instrumentos. ¡Mira! La copla improvisada claro que son coplas hechas no son cualquier que aburrada como se lo estoy diciendo porque son coplas pensadas que salen de la cabeza cual correra desbochada cual correra desbochada que sale de la cabeza que sale del corazón sentimiento y la nobleza por eso puedo decirle ahora que hablar me empieza que acá está el chicharrón el plato típico en mesa. ¡Eso es chicharrón! Claro que sí, parientico acepto su aclaración pero a ese chicharrón pues exúmele el limón pa' que la coma con arepa y le reparsa jaldón y le reparsa jaldón pa' que coma con arepa que bueno que usted lo diga y que se ve eso se sepa y delante de mi gente aquí la duda no quepa que aquí vino chicharrón pero aquí viene un coplero por demasiada condición usted debe de entender que tengo la proporción y allá yo como mamona pues no como chicharrón no como chicharrón porque allá come mamona pero mirándolo bien y analizando su zona yo veo que ahora mismo es un rey que se detrona porque aquí el chicharrón se le ganó la corona se le ganó la corona porque aquí el chicharrón pero ganó ya el segundo pues quedó su campeón como se lo estoy diciendo las cosas son como son aquí ya llegó ganó el llanero y perdió este midón y perdió este midón porque aquí ganó el llanero en vez de su momento con el estimado compañero porque hoy está aquí para serle muy sincero porque yo estoy de local en mi pueblo montañero en mi pueblo montañero en España del local y yo vengo de Pajariporo pues más lejos de Yopal como se lo estoy diciendo al pie del instrumental soy coplero relancino de mi cultura ancestral soy coplero resandino pero mirando los pies no lo veo muy sardino que pecado de este muchacho y ahora salió adivino pero es que monté la fresa hoy de mi arrochino tú me vio pues Chicha ya que me tiene que ir o ya no me va a ir sí claro ya me tengo que ir a estudiar no bien bien ahí uno uno va intentando yo digo que esto de la trova es uno echase uno es hay un detalle perdón Chicha Ronaldo que la última trova de Chicharrón se la celebró el rival qué bonito eso o qué sensación tan buena para uno como trovador cuando el otro trovador pues además de que te felicita pues alcanzó a escuchar la otra trova y además es una prueba de que están disfrutando en ese momento lo que está haciendo cuando uno está disfrutando la trova que es como se debería hacer siempre pues ya el ganar o perder pasa un segundo plano lo importante es la magia que pasa ahí y qué bonito porque yo también estuve ahí trovando ese día como fue a bajarnos trovar con el arpa sí o no eso es una experiencia muy muy bonita y es más de acontecimiento de eso nos invitaron a Aldo y a mí a trovar en noviembre por allá en los llanos por allá ahí tenemos esa invitación seguramente el compromiso estaremos por cultura trova contándoles todo lo que pase por allá bueno vamos a anunciar vamos a me dice David vamos a hacer dos 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 mínimos festivales virtuales de la trova el primero va a ser el tradicional el que hacemos siempre pedimos una trova cuando yo las pida ojo no van a clasificar sino las cuatro primeras trovas que lleguen las otras no porque lo que queremos es incentivar que las manden rápido que apenas yo diga yo diga manden la trova ahí mismo usted la coge mucho en la piense la arman el camino y la manda porque queremos incentivar la improvisación y el segundo entonces bueno el premio va a ser media o de aguardiente o de ron aquí en parapapás cualquier día de la demanda ya usted pone de acuerdo ya ya nos avisa por aquí por el interno qué día va a venir y le gestionamos con David la reserva entonces hagamos un complemento ahí Aldo y es si de pronto usted no toma ni aguardiente ni ron lo que vale digamos la media lo puede también si quiere cerveza o si quiere coctel aquí hay coctelería sin licor por si eso hay un trovador por ejemplo que pronto quiera venir con su esposa y ninguno de los dos tome ok entonces tenemos porque no es transferible la idea es que así tiene que venir el que lo gane así es pero y si se lo gana una persona de fuera del país ¿qué? ¿cuando venga o qué? le mandamos la media porque ahí si no que te ponen un chicharrón en un chicharrón porque la idea cuando yo he rifado cosas que las gana gente de fuera del país es que el premio lo reclame alguien en Medellín ok ya entonces listo no hay problema entonces si lo gana alguien de fuera del país o de fuera de la ciudad pues tiene la opción de transferirlo y si lo gana alguien que sabemos que es de Medellín tiene que venir esa persona ¿listo? entonces ojo son dos dos concursos el primero mini festival de la trova solo las cuatro primeras trovas que lleguen cuando yo se las pida y con el tema que yo se las pida esas todavía no y el otro concurso es a propósito de la muerte de José José vamos a pedir entonces una trova pero en la que incluyan varias canciones de José José o sea que esa la pueden empezar a hacer desde ya o sea aclarando que para papás es un bar de música romántica o sea es un negocio donde usted va a disfrutar de los mejores videos de años 60 sí entonces pues muy triste la muerte de José José muchas lágrimas se vieron así que quien haga la mejor construcción de trova incluyendo varias canciones varios títulos de canciones entonces va a ser el ganador entonces ese concurso queda abierto ya es más ya pueden empezar a mandar las trovas al whatsapp del trovar que se los va a poner aquí otra vez ahí va el whatsapp del trovar aquí nos pueden empezar a mandar trovas ya ojo una trova en la que incluyan varias canciones de José José y se va a ganar y se gana entonces o una media de aguardiente una media de ron o el equivalente en cerveza o en cocteles o en lo que vendan aquí entonces es un premio muy bueno mi estimado chicharrón muchas gracias a todos ya saben los esperamos mañana miércoles aquí en el miércoles de la trova y cada ocho días al que quiera venir bienvenidos por aquí chicharrón ya los compartí es el teléfono mío es 320-440-8687 si igual ahí lo pusimos ahí lo pusimos ya lo pusimos en el chat también del trovar entonces mientras despedimos a chicharrón aquí pues los voy a dejar con la décima de oro que en esta ocasión nos la mandó Pimentón desde Argentina con un payador de allá que se llama Abel Ibrou creo que lo pronuncié bien aquí está la décima de oro y la invitación es a que nos manden las décimas favoritas de ustedes las que le quedaron gustando de Tomasita de Emiliano usted se graba no la comparte y por aquí la pasamos bueno para Cultura Trova para la gente de la gym Colombia un gran saludo un gran abrazo un gran afecto Budaundo fue la cuna que nos dio este vecino donde el pastizal en flor acarichó la laguna donde un beso de la luna puso en nuestra vocación y al irme de la reunión se ha de ir mi pecho en carne el Medellín dejó el alma y a ustedes el corazón ahí estaba pues la décima de oro ya saben los que se sepan décimas quieran que compartamos una aquí en el Trovar con mucho gusto y empezaron a llegar las trovas para el primer concurso que es el de José José o sea en una trova meter varios títulos de canciones de José José antes de esa quiero pasarles una que me mandó Tutucán que me pareció muy divertida y aquí va aquí está esta la mandó Tutucán con una pregunta pero me pareció interesante entonces esta es la de Tutucán yo que no tengo Wi-Fi al do voy a preguntar ¿cuántos gigas gastaría uno mirando el Trovar? Amigo creo que se gastaría varias gigas entonces mejor que se conecte desde un sitio donde haya Wi-Fi si usted no tiene Wi-Fi ahí lo mejor es que conlleque un vecino y usted le consiga la clave de alguna manera y usted se conecta ahí sin ningún problema aunque creo aportando ahí creo que hay algunos operadores que venden datos ilimitados en redes sociales así que ah bueno que no costaría nada en Facebook ver el el Trovar si señor buena opción ese plan vale por ahí 70 mil pesos de luego de una vez bueno a ver por aquí creo que llegó la primera vamos a ver se nos ha ido un cantante el pueblo quedó herido José José nos dejó en la nave del olvido bueno a ver nombre de aquí le voy a preguntar el nombre al que me mandó esta trova porque no lo tengo en la lista de contactos entonces el que acabo de decir esta trova aquí le pedí el nombre para que nos diga Alejo Pareja del Quindío manda la trova con José José aprendí que lo pasado pasado y que el amar y el querer a mi triste me han dejado usted que sea el que más conoce la música de José José David como lo vio bueno ahí realmente dijo tres títulos donde uno no lo dijo muy bien si pero lo mencionó si por ejemplo la canción del triste se llama el triste entonces él no menciona el triste si lo triste déjalo muy exigente usted como jurado pues hombre no sino que vamos a analizar las otras trovas y no sé si de alguna manera dale pero muy bonita muy bonita trova hasta ahora creo que va ganando esa porque la anterior la mandó vea Julio Cacés dice me tocó pacitico porque estoy en la oficina todavía tienen tiempo de mandar entonces la trova de José José y enseguida ya hacemos el otro festival vamos a ver bueno mientras llegan más trovas sobre lo de José José a ver que se me queda a mí David que nos queda ah bueno no hemos hablado del resto de programación que hay en para papás ya ustedes hablaron que miércoles es miércoles de la trova y los otros días de la semana que los otros días son jueves viernes no sé en qué momento podamos hacer como un paneo de el problema es que ya se fue la luz o de pronto si la asistente nos quiere colaborar con un paneo para que se vea el balcón lo ideal era haberlo hecho ahorita que estábamos de día pero más que eso de mostrar el escenario las pantallas así un paneito así en 360 grados si ahí estamos viendo para papás ahí está la barra ahí se ve aquel balcón ahí se ven las pantallas el gerente de para papás ahí se ven las pantallas gigantes y vamos a prender aquí aquí todo pasa en vivo entonces ustedes entenderán lo que se ve por allá era la avenida 80 creo que ahí nos toca participar los trovadores no pero ahí nos toca pasar el cable por debajo o por encima ahí vieron la mano del asistente pasar rápidamente por la pantalla uy va la pantalla espectacular ahí por favor pantalla gigantes para que ah una nota una nota para el karaoke espectacular ese televisor usted llegó a tenerlo allá claro el televisor gordito que entonces para papás tiene dos eslogan el uno es como cuando teníamos 16 y es una frase de una canción que canta Alberto Vázquez y Joan Sebastián Maraca se llama o sea aquí vivimos y revivimos esos momentos de esa época esto es un negocio para papás para mamás para hijos familiar muy familiar de hecho el sábado tuvimos un cumpleaños de más de 50 personas de una señora de 80 años y la pasaron muy bien ahora su pregunta sobre los demás días entonces recordamos que el miércoles queremos hacer un miércoles de la trova que después del festival de la trova queremos no sé que el trovador muestre su talento especialmente con karaoke estuvimos cantando estuvimos trovando Leonardo Cuervo pues además de trovador es imitador mostró sus dotes de excelente imitador no solamente de personajes sino de cantantes Gallinazo hizo un show maravilloso de décima en un ritmo muy muy bueno ese ritmo puertorriqueño el 6.6 el 6 chorreado 6 bajardeño hubo un ambiente de tertulia muy agradable hubo humor hubo chistes entonces es como un encuentro también de que los trovadores muestren su talento los jueves tenemos el karaoke también vamos a hacerlo tipo festival donde donde van a ver una premiación a los mejores karaokeeros tanto profesionales como principiantes el viernes eso es el jueves si el viernes el viernes y el sábado digamos que disfrutamos del negocio como tal que es las pantallas gigantes música de los 60 música de los años 60 la obra rumbera que es con un poquito de música popular más enfocada a la música no he podido con eso no he podido más que todo enfocada a la música a la música viejita tipo Visconti Julio Jaramillo Alcia Costa ah ok y los domingos y un poquito de viejoteca entonces los viernes y los sábados pero también tenemos show en vivo vienen artistas siempre en vivo a cantar música romántica y los domingos queremos promocionarlo como un negocio de como digamos viejotec cumbias, porros y gaitas ok para que se vengan nosotros los cuarentones y ahí más a no solamente a bailarlo sino a aprenderlo desde desde qué horas el domingo desde las 3 de la tarde vamos a tener un digamos bailarines expertos en cumbias, porros y gaitas que nos van a a enseñar también a bailar y el lunes y martes el lunes y martes salida hacia todo el lunes descanso y martes también el lunes el lunes descanso y el martes queremos hacer la invitación como lo hacemos a la trova queremos hacerlo a la comedia entonces los martes vamos a tener los martes de la comedia invitados cuenteros invitados cuentachistes culebreros mentirosos stand comedy bueno todo lo que hace parte del humor bueno César Rojas nos manda la trova de José José desde New Jersey quiero perderme contigo lo que no fue no será en la nave del olvido gavilano paloma gavilano paloma pero sabe que yo en el programa privilegio mucho estas trovas porque esto es una persona que no es trovadora y es muy original es muy original además mencionó pues se habló mencionó cuatro canciones en cada verso una canción ok y vamos a escuchar esta última ya no vamos a recibir más sobre José José y ya vamos a ya definimos quien ganó esta y vamos con el festival cortico homenaje a José con trova que es cultura que se va a ido pa'l cielo una amable aventura ahí mando otra me vas a echar de menos quiero perderme contigo José lo dice en el cielo con Jesús su gran amigo bueno entonces yo no utilizo los dos primeros versos para hacer las canciones y en los otros dos ya a formar una idea no había una canción de Jesús mejor amigo de José José en los últimos dos versos no en los últimos dos versos no hubo título de canción para mí ganó César Rojas de New Jersey si usted lo dice hermano como les digo yo en el trovar no califico tanto la calidad de la trova con las rimas y eso sino la creatividad la creatividad y sobre todo la gente que no trova y se atreve a hacer eso entonces y además fue el que más canciones títulos de canciones entonces bueno César ya me contará si le quiere transferir el premio a alguien sí señor la de César es esta ah no perdón perdón César César es esta quiero perderme contigo lo que no fue no será en la nave del olvido gavilano paloma son cuatro 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 títulos César además es peruano es un peruano que vive en New Jersey es enamorado de la trova colombiana entonces yo creo que César va a venir a final de año a Colombia me pareció una conversación que tuvimos César entonces yo le propongo que no lo transfiera y mejor cuando venga a final de año yo vengo y le ayudo a consumirnos ese premio aquí en Parapapás sería un un muy buen encuentro que tenemos pendiente y ahora si vamos entonces con el festival de la trova el mini festival virtual como les digo no vamos a recibir sino las cuatro primeras trovas que lleguen porque vamos a premiar la improvisación improvisación entonces miren César acabo de ganar con una trova que tuvo un defectico ahí en la última rima porque rimó cera con paloma pero no me importa yo aquí privilegiamos la improvisación y la creatividad entonces manden lo primero que le ocurra vamos a escuchar las cuatro primeras trovas además porque ya son las seis y catorce ya tenemos que terminar el programa ya se está muy largo entonces no queremos terminar con dos seguidores aunque siguen 35 personas viendo el programa entonces atentos el premio es media de ron o media de aguardiente o el equivalente en cerveza o cocteles en Parapapás cualquier día de la semana hacemos la la reserva ese es el premio ¿listo? entonces una trova usted escoge si la hace sencilla si la hace dobleteada ya sus problemas suyos solamente vamos a escuchar las cuatro primeras trovas que lleguen ¿listo? para que la mande rápido de una el tema contamos al asistente si nos quiere proponer un tema de actualidad o algo que esté pasando en estos días a ver ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? a ver temas temas David ¿qué tema le ocurre? usted no ve noticias acabé de ver que se voló de la cárcel Aida Merlano no sé si será cierto o no pero y además Caballo Caballo lo acaba de publicar en una décima espectacular entonces listo tema se voló Aida Merlano de la cárcel Aida Merlano es una una política de la costa que estaba presa por pues delitos electorales compra de votos compra de votos en las pasadas elecciones entonces se voló Aida Merlano las cuatro primeras trovas que lleguen aquí estoy pendiente estoy pendiente estoy pendiente ya vamos a terminar el trovar a ver ya pasamos las fotos se nos van a quedar varias secciones pero van dentro de ocho días se nos quedan el descache de oro y la escuela de reyes se nos quedan entonces para el próximo martes mejor porque me toca trabajar menos muchachos para hacer el programa los que hemos hecho programas de radio televisión sabemos la alegría que pasa cuando quedan secciones porque no hay que trabajar ah usted que escribió el libreto en Ecuador sabe cómo es eso así es así y eso le pasa a nuestros amigos de Blue Radio de La Luciérnaga que trabajan ahí cuando le dicen a uno ah quedaron tantas secciones de ah o no hubo que interrumpir el programa y quedó todo el programa para otro día eso es una maravilla entonces señores estamos esperando las cuatro primeras que lleguen las cuatro primeras son Alex González entonces escuchemos la de Alex González acabaron de decir que se voló ese tal mi hermano hay donde ese mal lo cojan se lo meten por el ayayayayayay esa membro por creatividad me gusta me gusta por creatividad esa esa es la primera como les digo no vamos a escuchar sino cuatro se voló Aida Merlano que es una mujer tan bella que bueno tener la moto para volarme con ella muy buena Alex Morin me dice su nombre muy buena y además se me ocurrió a mí pensar una troba así porque Aida Merlano a pesar del delito que cometió por su belleza tiene digamos muchos fans una mujer muy bonita listo va el tercero que tampoco tengo nombre pero ahí me lo van a ir diciendo se voló ella de la cárcel con una mala intención ella quería salir para seguir la corrupción bien esa era la tercera y ahora vamos con la cuarta muchachos hoy si voy a ser muy estricto y no vamos a escuchar sino las cuatro primeras porque además ya está muy tarde para terminar el programa vamos con la de Víctor Varela desde España pasa Víctor que pasa ya se voló esa vieja que es la Aida Merlano y ni siquiera les dijo un adiós con esa mano un adiós con esa mano bueno yo le voy a decir David esto sí ayúdame a calificar muchachos me da pena llegaron muchas pero hoy si voy a ser estricto por el tema del tiempo ya está muy tarde entonces solamente esas cuatro entonces Alex González el segundo a ver yo creí que me iban a caer aquí en orden porque ah bueno Hermilson Alba creo que se ve a Marcia es esta se voló a Aida Merlano que es una mujer tan bella que bueno tener la moto para volarme con ella para mí ganó Hermilson Alvarez nuestra asistente que dice Hermilson Alvarez pues sí estamos de acuerdo listo Hermilson entonces aquí te ganaste media guardiante media de ron o el equivalente ya ahorita nos cuenta aquí o cuéntame por aquí Hermilson por el interno si es de Medellín de dónde a ver cómo hacemos los demás aquí llegó Trova de Alejo llegó Trova bueno varios que no tengo el nombre ahí por aquí Jimena también mandó Trova yo ahorita les contesto a cada uno pero muchachos ya el programa se nos hizo muy largo y la verdad más de dos horas ya empezamos tarde entonces ya creo que si es abusar un poquito de ustedes dejar un programa tan largo vamos a revisar aquí quién tiene algo para contarnos en el chat y nos despedimos Giovanni Gutiérrez te saluda David saludos a un amigo de Miami dice y mi invitación que David dice Vitorino humorista bueno que también estuvo invitando aquí el ah sí sí qué pena Vitorino hizo un show maravilloso de Alejandra Guzmán la canción de hacer el amor con otro así que excelente y Vitorino también le puse toque de humor muchas gracias bueno señores entonces los invitamos mañana a partir de las mañana el festival a partir de las 8 de la noche pero empieza muy puntual a las 8 así que si usted quiere trobar debe venir antes para inscribirse no hay cover o sea si quiere venir alguien a ver el festival no se le cobra entrada no hay cover no absolutamente no listo no se le cobra entrada entonces mañana a partir de las 8 de la noche miércoles de la trova en Parapapaz que queda sobre todo a la avenida 80 en dirección sur norte después del deprimido de San Juan y antes de la estación floresta del metro la dirección exacta es avenida 80 45 doble G en el primer piso funciona un restaurante que es conocido que se llama Chancho Brasa Chancho Brasa estamos también al frente de las canchas sintéticas había una emisora que nos queríamos hacer una publicidad pero la platica no alcanza y no para los 10 segundos y eso nos va avisando la dirección estamos sobre la 80 al frente de la casa de Carolina bueno señores muchas gracias les ofrecemos disculpas nuevamente por los errores técnicos que hubo al principio del programa pero ustedes saben que esto es en vivo y cuando es en vivo cualquier cosa puede pasar en todo caso muchas gracias por estar ahí felicitaciones a los ganadores y que más les decimos hasta luego chao muchas gracias bienvenidos a Parapapaz tan tararán pam 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 trobe trobe compañero no se me quede callao que pa' cantarle a Colombia me siento inspirao camine yo Jairo Pérez que el corazón me palpita para cantarle a Colombia unas trobas bien bonitas esta tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un no se que en el ambiente por su clima sus paisajes sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas cariñosas y buenonas donde la naturaleza superó a la silicona rico suelo del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guarapo de la caña país de puertas abiertas donde no pedimos guisa y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulao y el ballenato y el forro siempre están emparrandados donde el goropo se alegra con el galerón llanero y el bambuco y la guabina gozan con el sanguanero san juan san juan probe, probe compañero no se me quede callao que va a cantar de a colón ya me siento inspirao tierra de los carnavales de la rumba y la alegría donde las parrandas duran desde la noche hasta el día porque para los festejos que hacemos sagradamente de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente paite la bandeja paisa del zancocho y la morcilla de la que a todos los tamales de buñuelos y natilla en mi exótico país las terneras son mamonas nos gustan los huevos duros y las hormigas colonas tierra de los deportistas que se hacen desde abajo con hambre y con sacrificio con esfuerzo y con trabajo no existe acontecimiento que nos dé más emoción que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección cuando yo iba a Colombia desde arriba del avión parece que se me fuera a salir el corazón porque aquí está mi familia mis amigos, mis paisanos ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano